Hola chicos, estamos acá en un juego y no hacía mucho, no hacía verlo estaba un poquito mal, un poquito, no, ya estoy mal estaba mal, no sé que no hago no hago más veces y esto sí bueno, hago esto un juego está buenísimo Kale 2 es así, y que es lo uno de ellos en mí no, que cosa mal de mi boca no mames a ver chicos si, yo tuve una patita más yo tenía como es rueda, no fifa es un rueda yo me lo he hecho es buenísimo el juego este tiene la vida menú tiene una vida más fuerte es el menú tiene 99 ve, acá murió esta, la bala es el menú ponemos que esperar un poco a mi corazón pero, esta es la guía y luego podemos, esa la tan baja, que es esa la tan más baja es el menú y luego la tan baja No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no como esta? esta que bueno que bueno no no, no te llego así eh no 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 Este si puede vivir la nava, no se conmueve, la nava. Tomate. Vamos a este, este, ve allí, así que vamos, no se ve este. Pero no, a las tardes. Va a tener, tiene esta alma, ya sé, esta alma, aquí en la misma. Este es el infinitísimo. Y voy a esperar, esperar, ocho, y buscar eso. No creo. Ve, si estoy que lleno, no hay poca, ricos. Eh? No, 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 no se, yo me muerto, yo me muerto. No, 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 no. No, no, la había, la había, chicos. ¡Hola! Bien, por eso ya, chicos. Por eso ya. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Tamu, chicos! ¡Ganela! Son una partida. ¡Jo, jo! Eso me quedo. Estoy in a cuatro, chicos. O in a... O cuatro. Hay que decir. Solo in a cuatro. Estoy matado ya. Estoy buenísimo, tío. ¡Munísimo! Eh... ¡Basi! Tío. Mi amigo, tío. Es manísimo, tío. Estoy matado ya. Estoy matado ya. Estoy matado ya. Estoy matado ya. Tío. ¿Qué se hace? Tío. ¿Qué se hace? Tío. Tío. este porque no me gustó este día pone unas paredes y la mata y una cosa y morí 4 pero la otra partida más y min este medio manía su medio chicos no 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 ¡Chao! ¡Sume el chat! ¡Dale! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!